En ciudades que se encuentran en niveles del 85% tenemos la restricción de circulación de personas y vehículos en lugares públicos entre las 19 horas del 7 de enero hasta las 5 horas del día 12 de enero de 2021. Pero además se restringe la circulación de personas y vehículos por vías y lugares públicos desde las 20 horas y las 5 horas desde el día 12 de enero de 2021 hasta las 0 horas del día 16 de enero de 2021, permitiendo los servicios domiciliarios y las excepciones contenidas en el decreto 1076 de 2020.